20 horas, 22 minutos. 80 mil viviendas nuevas serán edificadas durante el 2019 dentro del programa Casa para Todos. Así lo aseguró el presidente de la República, Lenín Moreno, que este viernes entregó 527 casas en cuatro provincias del país. Solo en la urbanización Rivieras del Carrizal, en Calceta, provincia de Manaví, 1.345 personas acogidas en 269 viviendas son las beneficiarios del programa Casa para Todos. El presidente Lenín Moreno estuvo ahí para ratificar el compromiso de vivienda digna en este programa emblemático, donde se han invertido 300 millones de dólares. Vamos a procurar cumplir con el ofrecimiento de casi 200 mil casas para los pobres. Estamos calculando. Tenemos el presupuesto ya para este año. Es que este viernes de forma paralela se entregaron casas en Cañar, Chimborazo y Los Ríos. En total, fueron 527 viviendas. Este proyecto, un extraordinario lugar, que reúne a familias que han pasado por diversas dificultades, como fue el terremoto del 16 de abril. Y que han beneficiado a 126 mil personas ya. Qué lindo. Celebraremos cuando lleguemos al millón de personas. Cuando lleguemos a los dos, a los tres, a los cuatro millones de personas atendidas. En este 2019 se edificarán 80 mil casas nuevas, en un esfuerzo particular para no detener este sueño aseguró el mandatario. Esto, a pesar de la deuda heredada del gobierno anterior. Hemos equilibrado, transparentado las finanzas públicas. Ahora el déficit fiscal es menos de la mitad. Ahora la gente ya nos da aportes internacionales. Previo al evento, el jefe de estado visitó a varios de los beneficiarios con discapacidad, a quienes entregó ayudas técnicas. Alex Llanos, Terediario.